También en el mes de septiembre, en los comienzos, días 5 y 6, el Colegio de Ingenieros Agrónomos realiza el décimo congreso de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Dialogamos en esta instancia con el presidente de esta institución, el ingeniero agrónomo Daniel Cavalí. El 5 y 6 de septiembre próximo se llevará a cabo en Villa Carlos Paz el décimo congreso provincial de Ingenieros Agrónomos. Bajo el lema Buenas Prácticas Profesionales, desafíos y retos de la ingeniería agronómica en los escenarios futuros, esta décima edición contará con una variedad de temáticas, modalidades y disertantes para ampliar la participación de los colegas de la provincia y el país. Sí, realmente la idea fue concentrar todas las jornadas que hacemos a lo largo del año, nuestras jornadas ya tradicionales también, como es la quinta jornada provincial de suelo, la tercera jornada de agricultura urbana y periurbana, la jornada de fitosanitario. Y hay una salita, además, que vamos a hablar sobre todo del tema ambiental, el tema económico, el tema ambiental y el tema de toda la evolución tecnológica, agricultura 4.0, inteligencia artificial, internet de las cosas, en donde tenemos dos panelistas por cada uno de estos temas, terminan las presentaciones y vamos a un taller, todo en función del ejercicio profesional, presente y futuro. El avance tecnológico nos va superando en el avance de conocimientos propios, digamos. Tenemos más información de la que podemos procesar y de la que sabemos procesar. Entonces, todas estas cosas las tenemos que poner en discusión y de una profesión que está cada vez siendo más mirada, cada vez está siendo más observada. Las cuatro jornadas en simultáneo arranca en el día viernes a las 9 de la mañana, a la una y media de la tarde se corta, hacemos el acto inaugural, nos juntamos después del acto inaugural, bueno, obviamente el almuerzo, nos juntamos, hay una conferencia del doctor Fernando Andrade, discusión, taller, y después cuando termina la discusión y taller de Fernando Andrade, viene la mesa institucional, en donde estamos convocando a las entidades del agro, cámaras empresarias, dirigentes gremiales, sector público, y obviamente el sector profesional que vamos a estar ahí. Me parece que esta es una, y en esto quiero invitarlo a los colegas, esta es una instancia sumamente importante, positiva, para que afiancemos la profesión, para que realmente demostremos que estamos presentes, que realmente los profesionales estamos comprometidos, y sobre todo para también defender nuestros propios derechos. Tiene que quedar la voz de los ingenieros agrónomos instalada en la sociedad, y una agenda que instalemos los ingenieros agrónomos a futuro. Así que, bueno, los esperamos a todos los colegas. 5 y 6 de septiembre, Hotel Estilo MB, Carlos Paz, el 5 a la noche tenemos la cena, el 5 empezamos a la tarde, a las 11 y media arrancamos con las inscripciones, para que todo el mundo vaya, pueda ir tranquilo, 1 y media de la tarde comenzamos, a la noche la cena, la cena de inauguración del Congreso, va a estar Popo Llavén, va a haber varias sorpresas, y al otro día, hasta las 6 de la tarde, desde las 8 de la mañana. ¡Gracias!